Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo En el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que nos habéis pasado La verdad, me ha entrado curiosidad al leer el título Y vamos a ver qué tal La verdad, hemos visto cositas así de México vs España en palabras En La chica de Lala La verdad, súper graciosos Vamos a ver estos, vamos a ver Yo creo que se van a centrar más en cómo son, o sea Las traducciones de las películas que damos nosotros A las que dais vosotros en México Es una locura, o sea que este tipo de vídeos me encantan Así que vamos a verlo Vamos a ver qué tal Vamos a ver si nos impresionan tanto, o sea, el cambio de los nombres Hubo algunos que sí, que ya escuchamos En La chica de Lala Sí que había una o dos películas que eran muy diferentes Que eran una locura, o sea, como la de pelo en pecho, ¿no? Sí, no No, no era otra Era la de, la de, oh No me acuerdo La de los muñequitos, este es que uno es Ira, otro es Furia O esa, que no me acuerdo cómo le llamaban en México Yo tampoco Así que nada, vamos a ver qué tal el vídeo, sin más dilación, dentro vídeo Chicos, el vídeo es del canal Carly y Edu Vamos a darle like, a suscribirnos, a activar todas las notificaciones Y a ver el vídeo Nice Hola amigos, amigas Somos Carly y Edu Nos conoceréis de TikTok Y nada, pues aquí estamos en Youtube en nuestro primer vídeo Y qué vamos a hacer Carly Pues hoy vamos a ver los títulos de películas de Disney Como son en México y en España Para que vean un poco lo diferentes que son Y habrá muchas diferencias, chicos No os lo perdáis Vamos Esta era, Concho Al revés Del revés ¿Cómo se llama en España, Edu? En España se llama del revés Esta era Del revés, sí, sí, sí ¿Cómo se llama en México? Se llama Intensamente Intensamente ¿Qué? Claro, porque como va a la... ¿Qué sentido tiene? O sea, ahora me paro a pensar Del revés ¿Qué sentido? O sea... No tiene ningún parecido con Intensamente Del revés, Intensamente No, no, no No entiendo el porqué De la traducción de las películas Si ambos son castellanos Al fin y al cabo ¿Por qué traducen así? No lo entiendo O traducimos nosotros Porque nosotros sí que traducimos muchas películas Mira, pero O sea, se podría llamar del revés O Intensamente En ambos países No lo entiendo Las emociones me imagino que... Claro Es un juego de palabras Hombre, nosotros fuimos un poco más fieles A lo que sería la traducción literal Claro, bueno, sí En este caso sí Bueno Pero... ¿A quién le damos el punto? A España o a México Ah, va por puntos Nice Llama más la atención el título Venga, va Intensamente Sí, la verdad Del revés Puede ser cualquier cosa Porque es tal cual el título traducido Inside Out Esta segunda es Moana En casi todo el mundo Claro Pero en España va a ser Baiana Y os preguntaréis por qué ¿Baiana? Es por un tema de derechos de autor Tuvieron cambiar el nombre aquí ¿En serio? Me imagino que en México también es Moana No, en México es Moana Vale Bueno, en este caso tenemos que dar el empate Porque lo tuvimos que cambiar por una causa de fuerza mayor Está buscando ahí puntitos para rascarle para España Para mí gana México porque es Moana la real Bueno Que es empate Esta es la de Tiene más años Tiene más años que tú y yo juntos ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo Pero estas mujeres ya son muy mayores ¿Cómo se llamaba? De hecho creo que solo hay una No hay gemelas Era la misma actriz La que hacía de las dos gemelas Sí, ¿no? Sí, sí Creo que sí, ¿no? No me acuerdo O son gemelas en realidad No me acuerdo Que una hacía con la madre Otra con el padre Claro Y se reencontraban ahí Spoiler Ah, vale Creo que la voy a perder El título original en inglés es Parent Trap Pero nosotros la tradujimos como Tú a Londres y yo a California Es verdad, es verdad Es verdad Nada que ver Nada que ver Nos contaron toda la historia en el título Eso es verdad El spoiler Bueno, a mi gusto además queda un poco largo Tú a Londres y yo a California Por una peli parece bastante largo Es verdad Feo, feo En México se llama Es buena peli Nice Eh, me gusta He de decir que gana México Me gusta mucho Porque no te hace un gran spoiler de la película Tú hay que decirlo Y por lo menos es algo Eh, no sé Como más Es cierto Es la verdad Sí, sí, total Pero que heavy, ¿no? O sea, ¿cómo cambia? Pero sí, mucho mejor Mucho mejor ¿Qué conste? O sea Se llama The Parent Trap Ya eran los padres del trap, amigo En esa época Espectacular Metisteis menos la pata Un pollito Metisteis menos la pata Es decir, nosotros perdimos más que vosotros en la traducción Es que la traducí y no estoy... Ustedes nos contaron toda la historia Sí, es cierto Sí, es cierto La hemos cagado Punto para México Punto para México Monstruos S.A. Toda la vida Exacto Esta peli... A ver, nosotros la tradujimos Más o menos literal Monsters Inc. La tradujimos como Monstruos S.A. en España ¿Por qué? Porque S.A. son las siglas de Sociedad Anónima Exacto Que es como se llaman a las empresas en España A muchas empresas Entonces es como empresa de Monstruos en realidad ¿En México? ¿Cómo es la explicación, no? No ¿Cómo es en México? En México no la tradujimos Bueno, la de Hansita al cual Es un punto fácil Pero se va para México Vale Tiene sentido México Hermano Oso Hermano Oso de toda la vida Esta en México se llama Tierra de Osos No, ahí no Ahí gana España Ahí gana España Chicos, lo siento Ahí gana España Ahí tradujimos nosotros bien Brother Beer Hermano Oso de toda la vida ¿Por qué Tierra de Osos si es el hermano? ¿No? Sí Claro, tía A ver ¿Por qué Tierra de Osos? O sea, ¿por qué Tierra? Claro Pues porque le está enseñando a ver la perspectiva de la vida de los osos Ya Bueno, nosotros en este caso fuimos un poco más prácticos Y lo que hicimos Tradujimos Papá Es lo que dice el título Hermano Oso Y así fue traducida ¿Qué película? Mi infancia, amigo Mi infancia No la he visto en la vida ¿Serio? Es buenísima Bueno, España Ahí sí que gana España, chicos Princesa por sorpresa Y esta película en México se llama tal cual la traducción Yo haría una princesa Bueno, también Aquí en España es princesa por sorpresa Aquí en España se tradujo como princesa por sorpresa Sí Pero gana México está traducida normal Claro No inventando las cosas como lo de California No lo entiendo ¿Y esto? Esta película No la conozco, eh Sí que la conozco, pero no sé cómo se llama ¿Cómo la tradujimos en España? Pues por lo visto el autor dijo Voy a desvelar de qué va la peli en el título ¿Otra vez en el spoiler? Soñando, soñando Triunfé patinando Oye, ahorramos la entrada de cine a la gente No está claro Pero Ya nadie la va a ver O sea, ya está claro que la chavala va a triunfar patinando Ya nadie la va a ver O sea, exactamente Tú vas al cine y ya te dijeron el final Ya, la verdad que son malísimos De verdad Damos toda la pena Hacemos que los cines se vayan a la quiebra No me fastidies ¿Quién va a pagar por ver esa película? Vamos, pero ya se sabe que triunfa patinando ¿Cómo se llama en México? Sueño sobre hielo Bien Bueno, oculta un poquito más Claro, o sea, sueño sí Tú tienes un sueño de ser patinadora Pero no tiene por qué funcionar en la vida Exacto, perfecto Tiene sentido A ver, amigos A mí me gusta Si os gusta el cine No votéis a la de España Porque claro, que no hice de ver la peli Si no os gusta el cine Y os preferís quedaros en casa El voto tiene que ser para España Somos lamentables ¿Con cuál nos quedamos? México, obviamente Obvio México, obvio Totalmente ¡Oh! ¿Esta cómo se llama? No me acuerdo En México se llama Entrenando a papá No Aquí fue, además Pegó mucho Es bastante conocida Papá por sorpresa Eso, por sorpresa Tenemos algo con las sorpresas en España Princesa por sorpresa Papá por sorpresa Sí Papá por sorpresa Princesa por sorpresa Claro, está mal No me disculpa Papá por sorpresa Es muy bonita Esta película Muy, muy bonita Entre que eres papá Pues dijeron Ya está Claro Era por sorpresa Porque no lo esperaba No Entrenando a papá está mejor Porque la niña lo entrena Para ser papá Eso también es verdad Pero es un spoiler Y aparte Entrenar va relacionado con games Las dos me valen Sí Bueno, sí Tiene más sentido Parece que tus argumentos ganan fuerza Así que el punto es para México Nice Me sirve, la verdad Sí, también Dale a las dos Están no sé cuáles Están no sé cuáles Está El ha ido de los dientes Se trabajó como el rompedientes Ay, me acuerdo, me acuerdo Sí, sí El rompedientes Uy, no Qué feo está eso Ese título No En México se llama Hada por accidente Hombre, no mete la palabra dientes Que es importante Pero yo creo que el hecho De que incluya la palabra Se puede dar un empate Porque nosotros decimos No, empate no Decimos dientes No, no, empate no México gana esta Te fuiste a la verga, güey Esa sí es Padre por sorpresa, ¿no? O padre No, padre es el otro En México se llama Una niñera prueba Una niñera prueba De balas urna Sí, así es Aquí se tituló De una forma muy graciosa Y fue un canguro súper duro Es verdad Un canguro súper duro Bueno, sí, ya sé Porque canguro es niñera Claro Lo que pasa es que niñera Es como aperativo femenino Al final Un canguro es como masculino Creo que está un pelín mejor Me gusta la de España Un canguro súper duro Pero es que si le pones ese título En México Se puede malinterpretar Yo creo La palabra canguro No sé, suena como No Súper duro no suena bien No, no suena bien Ah, pues no sé A ver Es una película de niños Yo creo ¿Por qué no suena bien, güey? Para equilibrar un poco la balanza Este punto último Puede ir para España Yo creo que en verdad Es un empate ¿Un empate? Sí Me quiere perder, ¿eh? Me encanta la de México O sea, va 8-2 Va a sobrar Pero no quiere ni dar un punto No va a perder el punto No, no, no Porque tampoco es que esté muy bien traducido ninguna No, porque el nombre en inglés No tiene nada que ver Sí, podría haberse llamado El pacificador O el apaciguador O algo así Lo que pasa es que suena un poco raro ¿Qué dices? Traduciéndolo suena fatal ¿Qué dices? Empatamos con lo mal Se le fue ahí Se le fue ahí Empate Empate a horrible A cero ¿Viste lo visto? Gana México Nos quedó clarísimo Es que no me fastidies Chicos, es que somos lamentables ¿Lamentables traduciendo películas? Somos lo peor que hay O sea, yo siempre lo dije Creo que la única que tradujimos bien fueron dos O sea Hermano Oso Hermano Oso Y la del revés Que era traducido el título O sea Sí Sí, pero aún así No me gusta De la vez No me gusta de la vez Tampoco Es que en realidad Más con la película Tiene que ver la de México Porque están representando Lo de la ira Lo del enfado O sea No entiendo Le pega mejor el título mexicano Te hay que decirlo No entiendo chicos La verdad Porque en España Nos os miramos tanto En cambiar los títulos De las películas Pero bueno Lo de California No lo entiendo No lo entiendo Lo de tú Tú a Londres Yo a California Bro, ya está Ya vi la película Ya sé lo que pasa Claro, igual que la de Triunfando Sobre No Soñando Soñando Triunfando en el hielo O algo así Ya está Ya sabes que triunfó Venga O sea Te estás comiendo Toda la película Para saber Que ya te lo dice el título Claro, claro Totalmente Por nada Por nada Gracias Así que nada Muchísimas gracias Por estar aquí Un día más Increíble Me encantan estos vídeos Si tenéis más Dejadme en los comentarios También por Instagram DM Por ahí os estamos leyendo Y nada más Hasta el próximo vídeo Os queremos Guapo Me llamo ahora Todas horas Hola Me dice que no Que estás sola Hola Adicto como la mopola Hola Se mueve y se mueve En las olas Hola Me llamo y tengo El teléfono pagado Te amo Te amo